Antes de comenzar con el video de hoy quiero que escuchen esta historia real de éxito y superación de esta terrible enfermedad. En el corazón de la batalla contra el cáncer de páncreas, encontramos a Clara, una mujer llena de vitalidad y amor por la vida. Su historia es una inspiración, un recordatorio de que la fuerza del espíritu humano puede iluminar incluso los momentos más oscuros. Recuerda el día en que recibió el diagnóstico. Fue como si el mundo se detuviera por un momento. Pero decidió que el cáncer no definiría quién era ni dictaría su destino. La lucha de Clara comenzó con tratamientos intensivos, una montaña rusa emocional y física. Pero en medio de las adversidades encontró un rayo de esperanza en el amor y apoyo de su familia, amigos y el equipo médico. Su familia y amigos fueron su roca. Nunca se sintió sola, incluso en los momentos más difíciles. El cáncer le enseñó la importancia de permitir que otros compartan el peso de la carga. A medida que avanzaba en su tratamiento, Clara adoptó una mentalidad positiva. Comenzó a integrar prácticas saludables en su rutina diaria, desde la alimentación hasta la meditación. Cada día se convirtió en una pequeña victoria, un paso más hacia la recuperación. Quería recuperar el control de su vida. Aprendió a apreciar las pequeñas cosas, a encontrar la belleza en cada día. No estaba sola en esta batalla, estaba construyendo su propio camino hacia la luz. Después de meses de lucha, Clara recibió la noticia que anhelaba, su cuerpo respondió positivamente al tratamiento. La remisión trajo consigo una nueva perspectiva, una oportunidad para abrazar la vida con renovado vigor. La remisión no solo fue un alivio, sino una nueva oportunidad de vivir. Ahora, cada día es un regalo, y está comprometida a usar su experiencia para inspirar a otros a encontrar fuerza en medio de la adversidad. Hoy, Clara se ha convertido en un faro de esperanza para aquellos que enfrentan el cáncer de páncreas. Su historia demuestra que, incluso en las sombras más profundas, la luz de la resiliencia y el amor puede brillar intensamente. Después de sumergirnos en la inspiradora historia de Clara, hemos sido testigos de cómo la resiliencia y el amor pueden iluminar incluso los días más oscuros. Ahora, nos adentraremos aún más en el tema del cáncer de páncreas, explorando sus complejidades, desafíos y avances en la lucha contra esta enfermedad. El cáncer de páncreas no es solo una enfermedad, es una batalla que afecta a individuos y a sus seres queridos. Es importante comprender la naturaleza de este desafío y estar al tanto de los esfuerzos continuos para avanzar en la investigación y los tratamientos. Las estadísticas nos muestran la realidad de su incidencia, pero detrás de cada número hay una historia única de lucha y esperanza. A medida que exploramos más a fondo este tema, recordemos que cada persona afectada es más que una estadística, es un protagonista en su propia narrativa de resistencia. El cáncer de páncreas es una enfermedad maligna que se origina en las células del páncreas, un órgano ubicado detrás del estómago. El páncreas participa en la digestión, produciendo líquidos que el cuerpo necesita para este proceso y fabrica hormonas, como la insulina. La etiqueta cáncer de páncreas incluye los tumores que afectan a la parte del páncreas que segrega enzimas digestivas, conductos exocrinos. Los tumores que afectan la parte hormonal, conductos endocrinos, son muy poco frecuentes y se incluyen dentro de los tumores neuroendocrinos. La gran mayoría de cánceres de páncreas exocrinos, el 95%, son adenocarcinomas y crecen en la cabeza del páncreas. En este caso las células afectadas son las encargadas de elaborar los jugos digestivos. El cáncer de páncreas puede desarrollarse cuando las células del páncreas experimentan cambios genéticos anormales, lo que lleva a un crecimiento celular descontrolado y la formación de un tumor. Este tipo de cáncer a menudo se diagnostica en etapas avanzadas, ya que los síntomas suelen ser vagos o ausentes en las etapas iniciales. En cuanto a las estadísticas globales, la incidencia del cáncer de páncreas ha ido en aumento en las últimas décadas. Las tasas de supervivencia son generalmente bajas, con una tendencia a la progresión rápida de la enfermedad. La mayoría de los pacientes reciben el diagnóstico cuando el cáncer ya se ha diseminado más allá del páncreas, lo que limita las opciones de tratamiento y afecta negativamente las tasas de supervivencia. Es fundamental destacar que estas cifras pueden variar según la región y la población estudiada. La investigación continua y la conciencia sobre los factores de riesgo son esenciales para mejorar la detección temprana y las opciones de tratamiento, lo que podría tener un impacto positivo en las tasas de supervivencia para quienes enfrentan el cáncer de páncreas. Estadios del cáncer pancreático. La clasificación de los estadios más utilizada es la TNM. Describe cada tumor según el grado de invasión del páncreas o de órganos de alrededor, T, la afectación de los nódulos linfáticos, M, y la presencia o ausencia de metástasis, M. Este sistema permite establecer en qué estadio se encuentra el paciente. Estadio I, el tumor sólo afecta al páncreas, con una masa de menos de 2 centímetros, estadio IA, o de más de 2 centímetros, estadio IB. No hay ganglios linfáticos afectados, ni metástasis a distancia. Estadio 2, en el estadio 2A el tumor ha invadido órganos vecinos, pero sin tocar grandes arterias ni afectar ganglios linfáticos. Tampoco hay metástasis. En el estadio 2B el tumor puede haber llegado a órganos vecinos, pero no a grandes vasos sanguíneos, y hay ganglios linfáticos afectados. No se detectan metástasis a distancia. Estadio 3, el cáncer no se puede operar. Además de invadir órganos de alrededor también llega a los grandes vasos sanguíneos que van hacia el estómago, el hígado y los intestinos. También hay ganglios linfáticos afectados, pero no metástasis a distancia. Estadio 4, el cáncer afecta órganos vecinos, grandes vasos sanguíneos, ganglios linfáticos y órganos lejanos debido a las metástasis. La detección temprana del cáncer de páncreas presenta desafíos debido a la naturaleza inicialmente sutil de sus síntomas. Algunos signos asociados con esta enfermedad incluyen dolor abdominal constante, ubicado en la parte superior del abdomen y irradiando hacia la espalda. La pérdida de peso inexplicada es común en personas con cáncer de páncreas, sin razón aparente. La ectericia, manifestada por la coloración amarillenta de la piel y los ojos debido a la acumulación de bilirrubina, puede surgir cuando el cáncer bloquea el conducto biliar. Además, los cambios en las heces y la digestión, como heces pálidas, malolientes o grasosas, junto con problemas digestivos, son indicadores potenciales de la enfermedad. La fatiga y debilidad extrema son síntomas frecuentes en pacientes con cáncer de páncreas. Las náuseas y vómitos pueden también manifestarse como resultado de la obstrucción del conducto gástrico. Reconocer estos síntomas y buscar atención médica ante su presencia puede ser crucial para la detección temprana y el manejo efectivo del cáncer de páncreas. Detectar tempranamente el cáncer de páncreas, dada la variedad de síntomas que pueden asociarse a diversas condiciones, representa un desafío. No obstante, existen métodos diagnósticos específicos que desempeñan un papel crucial en este proceso. Las pruebas de imágenes, como tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, ofrecen una visión detallada del páncreas. La endoscopía, mediante el uso de un endoscopio, permite la examinación directa del páncreas y la toma de muestras para biopsia, proporcionando información precisa sobre el tejido. Las pruebas de marcadores tumorales en la sangre ayudan a complementar el diagnóstico, midiendo niveles de sustancias que indican la posible presencia de cáncer. Además, en casos de antecedentes familiares, las pruebas genéticas pueden identificar predisposiciones genéticas. Esta combinación de métodos diagnósticos mejora las posibilidades de un diagnóstico preciso y abre la puerta a opciones de tratamiento más efectivas. Las causas específicas del cáncer de páncreas aún no se comprenden completamente, pero diversos factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Entre estos factores se incluyen la edad, siendo el riesgo mayor en personas mayores de 60 años. Los antecedentes familiares también juegan un papel, con síndromes genéticos hereditarios que elevan el riesgo. El tabaquismo es un importante factor de riesgo, con fumadores teniendo aproximadamente el doble de probabilidades de desarrollar cáncer de páncreas en comparación con no fumadores. La obesidad, especialmente cuando se acumula alrededor del abdomen, se ha vinculado con un mayor riesgo, al igual que la diabetes tipo 2. La pancreatitis crónica, especialmente relacionada con el consumo excesivo de alcohol, puede aumentar el riesgo. La exposición ocupacional a productos químicos industriales y una dieta alta en grasas y carne roja también se asocian con un aumento del riesgo, aunque la evidencia sobre este último punto no es concluyente. Estos factores destacan la importancia de la concientización y la adopción de un estilo de vida saludable para reducir el riesgo de cáncer de páncreas. Es importante destacar que la presencia de uno o varios de estos factores de riesgo no garantiza el desarrollo de cáncer de páncreas, y muchas personas diagnosticadas no tienen factores de riesgo conocidos. Además, algunas personas con varios factores de riesgo nunca desarrollarán la enfermedad. La comprensión de estos factores puede ayudar en la identificación temprana y en la adopción de medidas preventivas cuando sea posible. En el tratamiento del cáncer de páncreas, se emplean diversas estrategias para abordar esta enfermedad de manera integral. La cirugía, siendo la primera opción, consiste en la estirpación quirúrgica del tumor cuando éste está localizado en el páncreas y no se ha diseminado ampliamente. No obstante, la viabilidad de la cirugía puede limitarse en casos diagnosticados en etapas avanzadas. La quimioterapia utiliza medicamentos para atacar y destruir las células cancerosas. Puede administrarse antes o después de la cirugía o como tratamiento principal en situaciones más avanzadas. La radioterapia emplea radiación para dañar las células cancerosas y frenar su crecimiento y puede aplicarse antes o después de la cirugía o en combinación con la quimioterapia. La terapia dirigida se basa en medicamentos específicos que se enfocan en aspectos particulares de las células cancerosas, como inhibidores de la señalización celular y terapias antiangiogénicas para bloquear su crecimiento. Por último, la inmunoterapia, aunque aún está en fase de investigación para el cáncer de páncreas, se está evaluando en estudios clínicos para estimular el sistema inmunológico del cuerpo y potenciar su capacidad para reconocer y atacar las células cancerosas. Estos enfoques, combinados o aplicados de manera individualizada, representan diversas herramientas en la lucha contra el cáncer de páncreas, buscando mejorar las opciones de tratamiento y la calidad de vida de los pacientes. El pronóstico del cáncer de páncreas sigue siendo desafiante y la investigación continua está orientada a desarrollar nuevas terapias y mejorar las opciones de tratamiento para mejorar la calidad de vida y las tasas de supervivencia de los pacientes. Hay medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo y promover la salud pancreática. Se ha sugerido que ciertos enfoques dietéticos, como la dieta antiinflamatoria, pueden ser beneficiosos. Aquí hay algunas recomendaciones. 1. Dieta antiinflamatoria. Alimentos ricos en antioxidantes incluye frutas y verduras coloridas, como bayas, espinacas, brócoli y zanahorias, que contienen antioxidantes que pueden ayudar a combatir la inflamación. Ácidos grasos omega-3, presentes en pescados grasos como el salmón, las nueces y las semillas de chía, los omega-3 tienen propiedades antiinflamatorias. Especias antiinflamatorias, cúrcuma, jengibre y ajo son ejemplos de especias que se han asociado con propiedades antiinflamatorias. 2. Mantener un peso saludable. La obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de páncreas. Mantener un peso saludable a través de una dieta equilibrada y ejercicio regular puede reducir este riesgo. 3. Limitar el consumo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de páncreas. Limitar la ingesta de alcohol puede ser una medida preventiva. 4. Dejar de fumar. El tabaquismo es uno de los mayores factores de riesgo para el cáncer de páncreas. Dejar de fumar puede reducir significativamente este riesgo. 5. Controlar la diabetes. Mantener la diabetes bajo control, ya sea a través de cambios en el estilo de vida o medicamentos, puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de páncreas. 6. Concientización y detección temprana. Crear conciencia sobre los factores de riesgo y síntomas del cáncer de páncreas puede llevar a una detección temprana. Aquellos con antecedentes familiares o factores de riesgo deben discutir la posibilidad de pruebas de detección con sus médicos. Es importante destacar que la evidencia científica sobre la relación entre la dieta y el cáncer de páncreas aún está en desarrollo y se necesita más investigación. Sin embargo, adoptar un estilo de vida saludable con énfasis en la dieta y la prevención puede tener beneficios generales para la salud y ayudar a reducir el riesgo de varias enfermedades, incluido el cáncer. En conclusión, el cáncer de páncreas es una enfermedad seria que presenta desafíos significativos en términos de detección temprana y tratamiento efectivo. Sin embargo, hay medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo y la adopción de un estilo de vida saludable, incluida una dieta antiinflamatoria, puede desempeñar un papel importante en la prevención. Para aquellos interesados en aprender más sobre la nutrición antiinflamatoria y cómo incorporar hábitos saludables en su vida diaria, les insto a considerar la inscripción en un curso de nutrición antiinflamatoria. Estos cursos pueden proporcionar información valiosa sobre los alimentos que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, promoviendo así la salud en general. Dejaremos el link de inscripción al curso en la descripción de este video. Además, les ánimo a participar en la difusión de información valiosa sobre la salud. Les invitamos a dar like al video, suscribirse al canal Guía de Vida Saludable para recibir más información sobre bienestar y salud, comentar con sus pensamientos o preguntas y compartir el video con amigos y familiares. La concientización y la educación son herramientas poderosas en la lucha contra el cáncer y otras enfermedades. Recordemos que la salud es un activo invaluable y cada pequeño paso hacia un estilo de vida más saludable puede marcar la diferencia. Gracias por su interés y compromiso con la salud y el bienestar. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.